en la ruta del peje rey hoy les mostramos un informe de un relevamiento que realizamos embarcados en el lago Cochicó de Guaminí nos recibió Luis y su familia en el pesquero pequeño paraíso este lugar se encuentra a tan solo 500 metros de la entrada a Cochicó cuenta con venta de carnada mojarra vivas toda la temporada bajada de embarcaciones alquiler de trackers con y sin guía además posee la posibilidad de acampar y servicios de proveeduría en una mañana que comenzó fresca para la época nuestro equipo se embarcó con el dato previo de la zona de pesca que venía rindiendo bien esa semana Nino, Heriberto, Ricardo y Jorge se dirigieron hacia la zona conocida como de las bombas a pesar de los buenos antecedentes cercanos este lugar no rindió decidieron entonces trasladarse hasta el también conocido monte cuadrado y aquí si rápidamente se obtuvieron los primeros buenos resultados pejerreyes que iban desde los 27 a 30 centímetros intercalados con algunos un poco más grandes y muy pocos juveniles diferencia esto último a lo que nos encontramos en un relevamiento anterior los piques se dieron no muy lejos de la embarcación y de forma franca en cuanto a los ejemplares se los notó muy sanos y vigorosos pudiéndoselos pescar entre los 20 a 25 centímetros de profundidad donde se dio el pique más seguido y abundante entre los 30 a 40 centímetros fue donde se dieron unos pocos de mejor tamaño la modalidad fue tanto anclado como galeteando esto último dio como resultado los pejerreyes de mayor tamaño en el próximo bloque les damos algunos detalles de encarne y el relevamiento de otra zona tradicional dentro del lago Cochicó ¡Gracias! 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 Seguimos pescando en el lago Cochicó con la excelente sorpresa de encontrarnos con una gran abundancia de pejerreyes sobre el final de la temporada estival donde todavía prima las altas temperaturas. Esto nos ocurrió durante el día de pesca donde luego de una mañana fresca tuvimos un medio día de intenso calor. Así también el viento fue inconstante en su intensidad. El segundo sector relevado con muy buen resultado fue el conocido como del techo verde. Aquí también se realizó las dos modalidades, anclado y galeteando, de acuerdo lo permitiera la intensidad del viento. Las líneas utilizadas variaron en su tamaño y tipo de boya, según fuimos cambiando el tipo de modalidad. El color de las boyas que primó durante la mayor parte de la jornada fueron las amarillas y verde limón. Pero por sobre la tarde... Pero sobre la tarde el naranja y rojo combinados con negro marcó alguna diferencia a favor. En cuanto a la carnada se notó la preferencia del pejerrey más pequeño a tomar la mojarra viva y con esta el pique se hacía sostenido. Este pique se dio con poco viento y a poca profundidad de las brasoladas. En cambio, para buscar los más grandes lo que rindió fue el filet de dientudo natural en tiras largas, a una profundidad mayor y en la modalidad de garete. Como verán, de acuerdo al relato, la variabilidad del clima durante nuestro día de pesca se trasladó también a las variantes de aparejos, carnada, profundidad de brasoladas y modalidades de pesca. Todo esto no hace más que confirmar el porqué del atractivo de la pesca de esta especie para una gran mayoría de pescadores. A modo de conclusión general del estado actual de la pesca en Cochicó, podemos decir sin dudas que es muy bueno dado el sostenido y abundante pique con una calidad pareja en el porte de los pejerreyes y con las alternativas que nos brinda este enorme espejo. En una próxima visita nos queda poder relevar otro sector del lago con mayor profundidad, donde sabemos que realizando una pesca con líneas tipo paternoster a profundidades mayores del metro, se encuentran los pejerreyes de mayor porte que van de 40 a 50 centímetros de longitud, promesa que esperamos cumplir muy pronto para compartir con ustedes. De acuerdo a lo que mostramos y a lo que nuestro equipo pudo experimentar en nuestra estadía, sin dudas que les recomendamos tener en cuenta para una próxima salida al lago Cochicó, por su pesca y por el desarrollo de los servicios que se han establecido en este importante espejo de Huaminí. La temporada arrancó muy bien en este tradicional pesquero de la provincia de Buenos Aires, que ya es un destino obligado en la ruta del pejerrey 2020.